Las flores del mal. De Charles Baudelaide. Edición, Jorge Enrique Gudiño. La necedad, el error, el pecado y la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y alimentamos nuestros amables remordimientos, como los mendigos nutren su miseria. Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes, nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones, y entramos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Cuando por un decreto de las potencias supremas, el poeta aparece en este mundo hostiado, su madre espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que de ella sea piada. A. No haber parido todo un nudo de víboras, antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación, puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido, y como yo no puedo arrojar a las llamas, como una esquela de amor, este monstruo es mi riado. Yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades y he de retorcer también este árbol miserable, que no podrán retoñar sus brotes apestados. Frecuentemente, para divertirse, los tripulantes capturan albatros, enormes pájaros de los mares, que siguen, indolentes compañeros de viaje, al navío deslizándose sobre los abismos amargos. Apenas los han depositado sobre la cubierta, esos reyes de la sur, torpes y temidos dejan las amentes sus grandes alas blancas como remos a rastrar a sus costados. Ese viajero alado, cuán torpe y flojo es, él, no ha mucho tan bello, que cómico y feo. Uno tortura su pico con una pipa, el otro remeda, cojeando, del inválido el vuelo. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero. Exiliado sobre el suelo en medio de la grita, sus alas de gigante le impiden marchar. Por encima de los lagos, por encima de los valles, de las montañas, de los bosques, de las nubes, de los mares, allén del sol, allén de lo etéreo, allén de los confines de las esferas estrelladas, mi espíritu, tú me mueves con agilidad, y, como un buen nadador que desfallece en la onda, tú surcas alegremente la inmensidad profunda con una indecible y mácula voluptuosidad. La natura es un templo donde vividos pilares dejan, a veces, brotar confusas palabras, el hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Rubens, río de olvido, jardín de la pereza, almohada de carne fresca donde no se puede amar, pero donde la vida afluye y se agita sin cesar, como el aire en el cielo y la mar en el mar. Leonardo da Vinci, espejo profundo y sombrío, donde los ángeles encantadores, con dulce sonrisa toda llena de misterio, aparecen en la sombra de los ventisqueros y los pinos que cierran su paisaje, Rembrandt, triste hospital lleno de murmullos, y por un gran crucifijo decorado solamente, donde la plegaria llorosa se exhala de las inmundicias y de un rayo invernal atravesado bruscamente. Mi pobre musa, ah. ¿Qué tienes, pues, esta mañana, tus ojos vacíos están colmados de visiones nocturnas, y veo una y otra vez reflejado sobre tu tez la locura y el horror, fríos y taciturnos? ¿El sucubo verdoso y el rosado duende, te han vertido el miedo y el amor de sus urnas, la pesadilla con un puño despótico y rebelde, te ha ahogado en el fondo de un fabuloso minturno? Yo quisiera que exhalando el perfume de la salud, tu seno de pensamientos fuertes fuera siempre frecuentado, y que tu sangre cristiana corriera en oleadas rítmicas, como los sones numerosos de las sílabas antiguas, donde reinan vez a vez el padre de las canciones, Febo, y el gran pan, el señor de las nieces. Oh, musa de mi corazón, amante de los palacios, tendrás tú, cuando enero suelte sus boreas, durante los negros tedios de las nevadas veladas, un tizón para calentar tus dos pies violáceos? ¿Reanimarás, pues, tus hombros marmorios en los nocturnos rayos que atraviesan los postigos, sintiendo tu bolsa tan seca como tu paladar, recogerás tú el oro de las bóvedas asurias? ¿Necesitas, para ganar tu pan de cada día, como un monaguillo, manejar el incensario, entonarte de hume en el que nada crees, oh, saltimbanqui en ayunas, desplegar tus encantos y tu risa humedecida de lágrimas invisibles, para dilatar las carcajadas de la vulgaridad? Los claustros antiguos sobre sus amplios muros despliegan en cuadros la santa verdad, cuyo efecto, caldeando las piadosas entrañas, atempera la frialdad de su austeridad. En días que de Cristo florecían las semillas, más de un ilustre monje, hoy poco citado, tomando por taller el campo santo, glorificaba la muerte con simplicidad. Mi juventud no fue sino una tenebrosa borrasca, atravesada aquí y allá por brillantes soles, el trueno y la lluvia han hecho tal desastre, que restan en mi jardín muy pocos frutos bermejos. Para levantar un peso tan abrumador, Sísifo, sería menester tu coraje, por más que se ponga amor en la obra, el arte es largo y el tiempo es corto. Lejos de las sepulturas célebres, hacia un cementerio aislado, mi corazón, cual un tambor enlutado, va, tocando marchas fúnebres. La tribu profética, de pupilas ardientes ayer se ha puesto en marcha, cargando sus pequeños sobre sus espaldas, o entregando a sus fieros apetitos el tesoro siempre listo de sus senos pendientes. Los hombres van a pie bajo sus armas lucientes a lo largo de los carromatos, donde los suyos se acurrucan, paseando por el cielo sus ojos apesadumbrados por el nostálgico pesar de las quimeras ausentes. Yo he vivido largo tiempo bajo amplios pórticos que los soles marinos tenían con mil fuegos, y que sus grandes pilares, erectos y majestuosos, hacían que, en la noche, parecieran grutas basálticas. Las olas, arrollando las imágenes de los cielos, mezclaban de manera solemne y mística los omnipotentes acordes de su rica música a los colores del poniente reflejados por mis ojos. Hombre libre, siempre adorarás el mar, el mar es tu espejo, contemplas tu alma en el desarrollo infinito de su oleaje, y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Te complaces hundiéndote en el seno de tu imagen, la barcas con ojos y brazos, y tu corazón se distrae algunas veces de su propio rumor al ruido de esta queja indomable y salvaje. Cuando Don Juan descendió hacia la onda subterránea y hubo dado su óvulo a Caronte, un sombrío mendigo, la mirada fiera como ayer. Antístenes, con brazo vengativo y fuerte empuño cada remo. En los tiempos maravillosos en que la teología florecía con la máxima sabia y energía, se cuenta que hundía un doctor de los más grandes, luego de haber forzado los corazones indiferentes, y haberlos conmovido en sus profundidades negras, después de haber franqueado hacia las celestes glorias caminos singulares para el mismo ignorados, donde sólo los espíritus puros quizás habían llegado, cual un hombre encaramado muy alto, presa de pánico, exclamó, transportado por un orgullo satánico. Soy hermosa, oh oh oh, mortales, cual un sueño de piedra, y mi pecho, en el que cada uno se ha amagullado a su vez, está hecho para inspirar al poeta un amor eterno y mudo, así como la materia. Tengo mi trono en el azar cual una esfinge incomprendida, uno un corazón de nieve a la blancura de los cisnes, aborrezco el movimiento que desplaza las líneas, y jamás lloro y jamás río. No serán jamás esas veldades de viñetas, productos averiados, nacidos de un siglo bribón, esos pies con borseguíes, esos dedos con castañuelas, los que logren satisfacer un corazón como el mío. Incesante a mi vera se agita el demonio, flota alrededor mío como un aire impalpable, lo aspiro y lo siento que quema mis pulmones y los llena de un deseo eterno y culpable. A veces toma, sabiendo mi gran amor al arte, la forma de la más seductora de las mujeres, y, bajo especiosos pretextos de tedio, habituo a mis labios a filtros infames. Yo deseo relatarte, oh, voluptuosa hechicera, los diversos atractivos que engalanan tu juventud, pintar quiero tu belleza, donde la infancia se alía con la madurez. Cuando barres el aire con tus faldas amplias, produces el efecto de un hermoso navío haciéndose a la mar, desplegado el velamen, y que va rolando, siguiendo un ritmo dulce, y perezoso, y lento. Podemos ahogar el viejo, el prolongado remordimiento, que vive, se agita y se retuerce, y se nutre de nosotros como el gusano de los muertos, como de la encina la oruga. ¿Podernos ahogar el implacable remordimiento? ¿En qué filtro, en qué vino, en qué tizana, ahogaremos este viejo enemigo, paciente como la hormiga, destructor y goloso como la cortesana? Mi juventud no fue sino una tenebrosa tormenta, atravesada aquí y allá por brillantes soles. El trueno y la lluvia causaron tal estrago que pocas frutas bermejas quedan en mi jardín. La calle ensordecedora vociferaba a mi alrededor. Alta, delgada, de luto riguroso, majestuoso dolor, una mujer pasó, alzando, balanceando con elegante mano el dobladillo y el festón, ágil y noble, con sus piernas de estatua. Yo bebía, crispado cual desequilibrado, en sus ojos, cielo libido donde germina el huracán, la dulzura que fascina y el placer que mata. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.